Hola, mi nombre es Yaisa, soy española, estoy a residir aquí desde septiembre del año pasado, tengo 22 años, aquí en La Puerta con Salsa voy a enseñar la modalidad de Lady Styling, donde englobaremos el estilo de bachata, en mujeres, Ginga, que aquí son más para las mujeres, salsa, y después para aquecer, vamos a hacer redentón, twerk, un poco de urbano, hip hop, si posible. Yo comencé en la Mundo de Danza cuando tenía 5 años, comencé primero en las danzas clásicas, no ballet, después fest pop, después fui a hacer hip hop, sexy style, heels, también fest twerk, meretón, fumba, varios estilos en danzas urbanas, después también fecé algo de formación, popi, loquín, boge, más a 5 años o así, centré mi mamá en la barcelona de la Salsa, después conocí a Toni Weiss y a Carla Andrade, y comencé en la kizoma, en la ginga, en la sema. La aula que voy a hacer, que voy a enseñar, Lady Styling, es muy importante para las mujeres, y los hombres que estén interesados también, están bienvenidos, para sentirse mejor con su expresión corporal, sentirse más confortables, con más confianza, después a la hora de danzar con otro casal, un parcero, creo que es muy importante, porque después dejan nuestras hijas a danzar y y ficamos un bocado perdidas, entonces es muy importante hacer una aula, hacer un bocado de Lady Styling. Aquí para convidar a ustedes, para venir a mi aula, no día 3 de octubre, sábado, de 11 de la mañana a mediodía. Pueden encontrar, no me voy a Instagram, yaiza10, pueden hablar con la escuela, aporto con salsa para cualquier otra que estén. Entonces, vengan a probar a aula aberta, para explorar su sensualidad y a su libertad de movimiento, no día 3 de octubre. Hombres, hombres, mujeres, todos están bienvenidos. Gracias. Gracias.